Otros muchos, según revelan informaciones de inteligencia, son los que mantienen las mafias, por un lado, también esas estructuras paramilitares y es lo que precisamente busca esta operación de liberación del pueblo, la OLP. Y con este estado de excepción, restablecer el orden en la zona, en materia económica, cultural, social, educativa, así lo decía ayer el gobernador del estado Tácher, a quien es la autoridad, si se quiere única, o quien va a ejecutar este estado de excepción. Nosotros ahorita nos encontramos precisamente en este despliegue militar, vemos a lo largo de este barrio, de esta invasión a los efectivos militares que van casa por casa, tocándole a las familias, pidiéndoles sus documentos, aquellos que no estén legales en el país, pues tendrán que retornar a Colombia. Algunos de ellos están solicitados. Aquí es una operación integral, están todos los organismos del estado, del CICPC, que se encarga precisamente de buscar y revisar cada uno de los datos con la oficina de migración, también de revisar las motos, los vehículos, por si acaso están solicitados, se han conseguido algunos vehículos solicitados, hay negocios ilícitos que están siendo clausurados por parte de los efectivos militares, y esto es lo que está sucediendo en este momento. No ha ocurrido mayor situación, está todo controlado por parte de los efectivos militares, las personas han estado colaborando, algunas de ellas dicen, bueno, los venezolanos dicen, nos da miedo un poco esta situación, nos da un poco de temor, pero estamos acá, creemos que es lo necesario, es lo que hemos escuchado por parte de la gente que ha sido identificada como colombiana, pero que no está registrado o no está legalizado en el país, pues simplemente miran la situación y ya se sabe lo que va a suceder, que van a retornar a su país, dependiendo de lo que consigan las investigaciones. Pero es un poco lo que se trata de hacer con esta situación o con este despliegue, con este operativo, es precisamente estabilizar la zona, darle un poco de tranquilidad, y es que Lucía, en el día de ayer, por ejemplo, recorrimos algunos locales comerciales de San Antonio del Táchira, que hace frontera con Cúcuta, al norte de Santander, y se consiguieron más de 5 mil cauchos. Estos productos no están formalmente en los establecimientos de venta, pero sí se consigue caletas o este tipo de acaparamiento, y se venden o se revenden a la población venezolana a precio especulativo o pasan de manera ilegal hacia Colombia. Y es que decía el gobernador del estado Táchira, Lucía, que cualquier producto venezolano que pase a la frontera y que llegue a Colombia, sus precios como mínimo están 500% de ganancia. Entonces es una situación que están analizando, que están evaluando, para seguir tomando medidas necesarias en la zona fronteriza y poder restablecer el orden. Vamos a escuchar ahora de inmediato, Lucía, el sonido del general de división Morantes, quien lleva a cargo este operativo, esta misión de la OLP, antes de iniciar el despliegue en horas de la madrugada, que comenzó además a las 4 de la mañana de este día, cuando inicia el estado de sección. Escuchemos. Este es un sector que llaman la invasión, es un sector que tiene alrededor de 1.900 familias, donde el 90% de las familias que están allí son familias de origen colombiano, que de alguna u otra manera han penetrado y se han establecido con la finalidad, unos, de mantenerse en un territorio para poder de allí ejercer sus acciones delictivas, otros, tal vez, con fines de tener una tranquilidad huyendo de las amenazas que se constituyen para el estado colombiano, de lo que es el paramilitarismo, lo que es las guerrillas y lo que son las bandas criminales que operan, no solamente al margen fronterizo con Venezuela, sino en algunos territorios o en algunos departamentos del estado colombiano. El general Morantes, Lucía, decía a los efectivos que se encuentran ahorita desplegados, que iban a realizar este operativo, pero sobre todo con una premisa importante, el respeto a los derechos humanos, el chequear a cada una de las personas, pero con la garantía de cada uno de sus derechos. Nosotros, por supuesto, estamos aquí, Lucía.